Tú estabas dentro de mí, y yo afuera, y así por fuera te buscaba. Y de forma como era me lanzaba, sobre esas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Tarde te ame, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te ame. Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te ame. Reteníame lejos de ti, aquellas cosas que si no estuviesen, en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Te exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y ahora te anhelo. Tarde te ame, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te ame. Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te ame. Tarde te ame. Gusto de ti y ahora siento, hambre y sed de ti, me tocaste y besé con ansia, la paz que procede de ti. Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Tarde te amé Tarde te amé